¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Son las vísperas ya de fin de año y no quería dejar pasar, obviamente terminar este mes de noviembre y comenzar, ¿por qué no? Ahora ya diciembre es prácticamente mañana, pues con una invitada que, bueno, de antemano le agradezco. ¿Por qué? Porque siempre en el mundo me encanta decir que soy como argentino de algún lado o no, pero simplemente, bueno, le agradezco. Ella sí es argentina y la presento con mucho gusto. Es Carolina Penacchio, que radica ahora en Ciudad de México y obviamente también tiene esta relación estable con el fitness o apasionada, no sé cuál sea la relación. Simplemente la dejamos en que está en buenos términos. Nada más, la saludo con mucho gusto. Caro, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Hola Armando, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy muy bien. Gracias por la oportunidad. Y bueno, acá estamos disfrutando de Ciudad de México. ¿Cómo no? Ciudad de México, pues que siempre tiene tantas cosas que ofrecer de la parte cultural, parte deportiva, pero antes de entrar y promover la Ciudad de México, que no necesita promover, ¿por qué no? Más bien promovamos lo que hace Caro Penacchio, obviamente desde muy pequeña me imagino que siempre estuviste pegada a los deportes como tal en tu natal Argentina. Y sé, obviamente, por buenas fuentes o no, pero la cultura en aquel bello país, de tu país, siempre tienen muy presente la cultura deportiva, ¿no, Caro? Sí, totalmente. La verdad que somos muy afortunados de tener deportistas tan reconocidos a nivel mundial. Y bueno, como vos bien decís, sí, mi relación con el deporte fue desde muy pequeña. Simplemente que lo empecé a ejercer desde más grande. Como que en un momento de mi vida dije, bueno, en vez de solo practicarlo, quiero practicar el fitness y además compartirlos con más personas. Porque, bueno, fue realmente una experiencia muy linda para mí descubrir que el deporte era como una pasión en mi vida. Y bueno, estoy muy feliz en este momento de poder compartirlo a través de clases. Yo me dedico a dar clases de fitness. En general voy más para el lado apuntado a mujeres. Así que, bueno, estoy muy contenta con ese cambio. ¿Y siempre ese cambio o no, Caro? No me dejarás mentir también. Pues son decisiones realmente, al final de cuentas. Pero como bien dices, es una pasión que has ejercido y estás ejerciendo cabalmente o en otro país. No en otra cultura, porque no somos tan diferentes. Realmente no somos tan diferentes, pero sí a lo mejor, pues a lo mejor con otro nivel de intensidad. Que siempre es importante, pues, hacer algunos ajustes. Y te lo comparto. Creo que he tenido, de cierta manera, algunos compañeros sudamericanos, no necesariamente argentinos en general. Y tienen ese chip distinto en cuanto a la cuestión del deporte. Que nunca se dejan dar por vencidos. Y nunca, pues, dejan a la suerte, al azar todo. Sino que realmente, pues, van provocando, provocando resultados por sí solos o por sí mismos. En aras de estar donde quieran estar. Y creo que ese es tu caso. Que al margen, insisto, creo que podríamos estar a miles de kilómetros, o sea, en Argentina y en México. Pero sé bien que muy en el fondo la pasión que tienes por lo que haces, pues, está ahí prácticamente. Entonces, creo que a veces no es tanto el lugar, sino el que haces con esa pasión y esa vocación. Por así decirlo. Creo que eso es lo principal. Y me gusta esa parte también de remarcarla, ¿no? Porque, pues, siempre te vas encontrando personas en la vida que comparten algo, más o menos, pero comparten algo en aras de tener esas similitudes, caro. Y yo creo que el deporte en general, eso es. Nos une, nos atraviesa todo tipo de esquemas, ¿no? Y fronteras, por supuesto. Pero dime algo. ¿Cómo ha sido también para ti, desde tu punto de vista, este 2020, que igual, pues sí, la pregunta es más que obvia, pues, uno más, sufrir o no sufrir, pero tema deportivo. ¿Cómo ves a nuestro país, México, en tema deportivo? ¿Qué nos hace falta en alguna cuestión cultural? ¿O realmente estamos bien? ¿Cómo ve, Caro, esta cuestión? Mira, verdaderamente, no conozco mucho el nivel deportivo que tienen, pero sí, son personas, al igual que nosotros, los argentinos, pasionales, que les gusta todo esto del deporte. Verdaderamente, bueno, de hecho, conozco un poco del fútbol mexicano, más que eso no puedo hablar. Y la verdad que son sorprendentes. O sea, son sorprendentes. He visto mundiales aquí en México anteriormente, cuando he estado en otros años atrás. Y la verdad, a nivel deportivo, no tengo nada para decir. Me gusta, aparte me gusta mucho la gente acá. La verdad, me gusta mucho la gente. Yo sé, yo sabía que, digo, no eran caminados hacia los mundiales porque tenemos ahí ciertas tristezas con ustedes, pero, bueno, al final es eso. Al final es eso, no, al final es una charla normal, regular. Pero, bueno, otra de las cuestiones importantísimas es, hoy por hoy también, hay que decirlo con todo y las letras que se deben merecer o se merecen, pues estamos en una época virtual y yo creo que para ti también te ha beneficiado de cierta manera. ¿Beneficiado o perjudicado? No lo sé y ojalá que nos pueda responder la cuestión de tener mayor contacto con otras personas a nivel mundial para tus entrenamientos. Oscar, no sé si eso a la larga prefieras tú más el tema personal, tener cerca a alguien o cómo ves esa cuestión también. Yo creo que obviamente todo tiene sus pros y sus contras. Obviamente que dar una clase online, el beneficio que tiene es que por ahí, bueno, uno se ahorra más tiempo en el tema de los traslados y demás, tiene más tiempo para hacer otras cosas. Por ejemplo, uno puede estar, no sé, desayunando y a los cinco minutos me preparo y ya estoy dando la clase online. Pero sinceramente a mí me gusta el contacto con la gente, a mí me gusta ir al lugar y conocer a la gente y estar ahí. Y además en lo físico es muy importante para mí la cercanía porque, bueno, obviamente estás trabajando con el cuerpo. Entonces es importante que una persona te esté viendo de cerca. O sea, bueno, para un montón de cosas, que no te des lesiones, que hagas las cosas bien y demás. Pero bueno, todo tiene su preso contra. Yo creo que hay que sacarle provecho a cada etapa. Bueno, esto que nos tocó vivir nos enseñó que, bueno, también podemos hacer las cosas de diferente manera. Bueno, empezar a mezclar cosas, bueno, clases online, clases presenciales. Pero, bueno, yo estoy esperando que vuelva a toda la normalidad para volver a encontrarme con la gente nuevamente. Totalmente, totalmente. Y claro, yo creo que me quedaría con dos cosas. Me quedo con la principal antes de dar paso a cerrar esta charla. Que simplemente, como bien dices, y me gustó esa parte de esa reflexión. Que en este momento nos enseñamos a hacer cosas diferentes. No necesariamente para obtener el mismo resultado, pero sí para obtener un aprendizaje diferente. Creo que yo, creo que eso es lo que pienso y el resultado, bueno, pues cada quien va dependiendo de uno mismo. Pero me quedo con esa reflexión. Y otra cuestión, pues bueno, que nunca, nunca dejes de hacer lo que haces. Y gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Pues ya eres mexicana, así que, pues bienvenida. Ya eres mexicana, o sea, por un chingo, perdón, la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Armando, la verdad, por esta oportunidad. Bueno, me encanta que hayamos podido compartir este momento. Y bueno, nos veremos en un próximo encuentro. Claro, y Caro, recuerda a la gente donde pueden encontrar, estar ahí al pendiente de ti y de todo tu trabajo. ¿Cómo, perdón? De tus redes sociales, en Instagram. Ah, sí, perdón. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como caropdepapá.coach. Ahí pueden ver que subo videos por si quieren hacer rutinas de diferentes tipos, me pueden consultar. De hecho, en breve voy a estar lanzando un ciclo de clases gratuitas, sin elementos, online, para que, bueno, puedan hacer en su casa sin requerir de nada. Desde la comodidad de ahí, de sus casas. Y bueno, nada, que las disfruten. Excelente, pues un fuerte abrazo hasta Ciudad de México. Y por supuesto, un abrazo a ti, a la distancia, con Susana Distancia. Y gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Gracias, Armando. Te mando un saludo.